¡Hey! ¿Qué onda bichos? ¿Cómo estamos? Pues hoy nos vamos a... A... A emborrachar, ahora es la Navidad Hoy nos vamos a poner medio... A pichinga Miren, y de la hueva que teníamos No nos bañamos Para empezar, no mentira No, no, no No, no nos cambiamos No nos pusimos sexy Así como andábamos en la mañana Si andamos ahorita, porque nos entró una hueva ¿Qué les digo? ¡Peor a Edwin! Y miren lo que tenemos aquí, ve ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¿Cómo dice la canción? ¡Por tu culpa! Esta Roxana, miren, ya tiene ganas de bailar Y eso que no ha tomado ni un traguito de vino Y que ni vamos a caber aquí Y a nosotros, este... Nos han regalado bastantes botellas Lastimosamente, yo creo que ahí va a quedar O no sé si la Roxana se la va a tomar Yo creo que sí Hoy sí, dice Ya que vas a tener dos días de vacaciones Bueno, pues... Hoy yo creo que sale la niña Pues sí Sí, cómo no Pues sí, ya tenemos hambre Estamos esperando a mi hermana Porque le tocó trabajar Así que nada Y estamos haciendo unas pupusas Porque a mi sobrina le gustan las pupusas En Navidad En Navidad, el mero 24 haciendo pupusas Imagínense Comida típica Navideña Aquí en Italia Y yo abrazando la botella Como salía en una novela La que amaba la botella La que amaba la botella ¿Cómo es eso? No, yo lo inventé con la santa ¿Cómo es eso? Total Es que una que le gustaba tomar Entonces nos habíamos puesto así Mi señora Lagatúbela ¿No te acuerdas? En aquellos tiempos de mi juventud Mi señora Lagatúbela ¿Qué tiene que ver la señora Lagatúbela? No, porque me viene en mente Porque había una que le gustaba tomar Entonces nosotros a una de las amigas Digamos Le habíamos puesto la que amaba la botella Porque le gustaba tomar Ah, la borracha O sea, la borracha Por no decirle borracha La que amaba la botella Ah, ok ¿Y a otra cómo le decían? La otra le decían No me recuerdo Pero es que se fue en mi tiempo ¿Y a vos cómo te decían? La Lagatúbela Me decían no sé por qué ¿Por qué te decían Lagatúbela? No sé por qué Bueno Nosotros seguimos aquí en casa de mi cuñada De la hermana de la Roxana Así es ¿Y por qué no sale tu hermana? No está No ha venido Aparte que no le gusta salir Una vez la grabamos Y no mucho le gusta No mucho le gusta Pero miren Pero ya ha salido Pero ya ha salido Hay algunos videos ahí arriba Donde sale ella Incluso Tan chivo A mí me gusta Está matando un animal Así es gente Bueno, ya mi familia Creo que ya la conocen todas Porque cuando fuimos a El Salvador También grabaste Los presentamos a todos Y justo fuimos en Navidad Así que Quien no conoce a nuestras familias Y quieran echar un vistazo ahí No vayan a ver Que ahí va Pero Ahí están los videos Están bonitos Desde que llegamos a El Salvador Hasta que nos regresamos Están de San Salvador También Del lago de Ilopango También tenemos Del centro histórico Centro histórico de San Salvador De Metro Centro No creo que no hicimos De Metro Centro Pero a la Roxana Le están quemando las pupusas Sí Mírala ¿En serio? A la Roxana Le está quemando las pupusas Por estar hablando aquí con nosotros Pero bueno Feliz Navidad Ya vamos a poner música Ya vamos a ponernos a bailar Ok Ok Les hacemos un en vivo No Un en vivo no Es que no se mira bien Es que fíjense que ustedes ahorita Ahora ustedes se están preparando Ya con el estreno Para reventar cohetes Ya están ready Ya están listos Para El pachangón Para Comer panes con pollo Para Tomar Ponerse a pichinga Para Hoy quiero chupar ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo sigue la canción? Hoy quiero chupar No me acuerdo Y Ay No sé cómo Hay que sea cerveza No sé si dice así Hay que me suba la cabeza Bueno pues la cosa es Ay no lo sé pero Así dice No me importaría Pasar tomando todo el día Es así No Sí No va a tirar copierro Y ya no sigas cantando Es cierto Porque es muy parecida A la otra Cántate una canción pues Ah pues ya vieron Que ya se tomó un traguito La Rosana está bien happy No mire nada Así soy yo Solo que antes Me daba pena los videos No está sellada Miren Está sellada Yo creo que mi hermana Si la va a abrir Y espumante Este vino rojo Espumante Y espumante Vas a creer No este vino rojo Ah sí El vino rojo No pero también hay espumante Tenemos varias Varias botellas Que nos han regalado Ey gracias también Por los regalos Ahí que nos dieron ahora Se les agradece bastante Ayer también Ayer nos dieron regalos Muchas personas que nos aprecian bastante Se les agradece Créanme que de todo corazón Se les agradece Y lo voy a dejar un ratito aquí Con la Roxana Porque tengo que Porque ya le duele la mano Este Bueno Cocinando con Roxana Comida típica La de El Salvador En Navidad No pero Dale No sea weave No sea weave Dijo que No gente Es que tenemos un gran deber 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 Que no tenemos mucho espacio aquí Deber 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 Y que tiene pues Aquí la mesa Miren Nosotros comemos Nosotros comemos sano 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 La Roxana no quiere que la grave Pero miren Puro ayote Aceite de oliva Y masa Prácticamente es eso Lo que vamos a comer Son pupusas Salvadoreñas Hechas en Italia Pero No son esas pupusas Que traen el montón de cosas Ahí adentro Yo si No y la verdad Que las estoy haciendo Porque a mi sobrina le gusta No porque no iba a hacer pupusas Si porque íbamos a hacer panes con pollo Pero como no hallaron el relajo Bueno ¿Cómo lo buscaste? Si Si que lo busqué Si que lo busqué Solo que el hombre me dijo Relajo May Que relajo No me dijo que no sabía Que era relajo Me dijo Pero bueno Total Menos mal que ni los panes Habíamos comprado todavía Pero el panichicho estaba abierto No El El Digamos La panadería estaba abierta Pero panes ya no habían Ni los habíamos encargado Es que nosotros No andamos viendo Si es 24 31 La verdad es que Aquí es un día normal Para nosotros Si ustedes pueden ver A la Roxana Pues ni se ha bañado Pachito Está bien ríos Ayer me bañé Bueno Yo también No pero miren No saben gente A mi no me gusta Cocinar Cosas salvadoreñas Por este motivo Porque se hacen un gran desorden En la cocina Y no se Yo creo que Solo es con Y cuando haces la pasta italiana Vas a decir que no ensucias platos No Ensucias Vaya Siempre que uno hace comida O aunque sea sea típica Ya sea italiana O americana Ensucia platos Cacerola Tipo para hacer los panes con pollo Por Dios santo Se ensucian tantas cosas Como que Tantos recipientes Ah vaya Pero igual Estar cortando Con cualquier tipo de comida Que se haga se ensucia Recipientes No pero la mayoría Con las comidas salvadoreñas No Vos algo tenes contra las comidas salvadoreñas Es cierto Así que miren Cipotes Esta Roxana La verdad Miren No me gusta Porque me gusta la comida salvadoreña Pero No tanto No Si me gustan Para por ejemplo Las pupusas Que aprende a comerlas Los pasteles los puedes hacer Los pasteles son buenos Pero Los nuégados los puedes hacer Por Dios Los dejas nadando en aceite Pero Si les echas aceite de oliva Puede ser también Igualmente Y bueno gente Los vamos a dejar Un momentito Les vamos a grabar Ya me iba a trabar la lengua Les vamos a grabar Cuando venga Es lo fredo Le trago la lengua No Es que miren Esto es que me molestan De verdad Me molestan No sé No sé Hubiéramos cancelado Esa cita Pero bueno Había que comer pupusas Así es Pero bueno Les vamos a grabar Después Queremos escuchar musiquita Y bailar un ratito Así que Chau chau Hasta otro ratito Chau começowood Chao Chau ¡Gracias!